Mi nombre es José Joaquín Castro, de Labranza Grande, Boyacá. Soy agricultor y además me incliné por tallar la madera. Mi papá también salió con esos lotes, entonces me transmitió a mí. Y en el caso mío, Jimmy, mi hijo que estuvo un tiempo haciendo obras, mi hijo puede ser mi retrato. Desde hace mucho tiempo mi padre me enseñó a lo que es carpintería. También aprendí a tallar una que otra obra en madera plana. En estos momentos tengo una finquita allá de aquel lado, tengo plátano, tengo aguacate. Ya ahorita nos metimos a, va a ser un año lo del cultivo del hulo, pues gracias a Dios el ministerio nos ha venido acompañando desde va a ser más o menos un año con lo que fue con las plántulas y ya más despuesito la asistencia técnica y para ese cultivo del hulo que tenemos, que somos actualmente 51 socios. Entonces me gusta porque cuando me canso de trabajar aquí en la talla de madera, que he sentado ahí todos los días, entonces me voy para la labranza y allá me pongo a ver mis maticas. Como beneficiario del Ministerio de Agricultura, nosotros tenemos una excelente producción del hulo tipo extra y es una calidad muy buena para llevarla hacia todos los colombianos. Yo me sentiría muy orgulloso que me superara, ¿no? Y uno se enorgullece de tener un padre que es muy berraco para la carpintería y para lo que es talla. Lo único que digo de cada día es que le dé salud y que él llegue a sacar sus obras tanto aquí en Colombia o de pronto exportarlas a otros países para que las conozcan y ver el talento que él tiene. Que mis obras se puedan llegar a exponer en Bogotá o de pronto en otro país también, porque por qué no pensar en más allá, ¿no?